Yuria, acá no hubo subastas, simplemente asignaciones. Hoy se dio a conocer que las obras para construir Dos Bocas comenzarán el 1 de agosto luego de que se espere recibir la manifestación de impacto ambiental en máximo el 12 de agosto. Además, también se informó que ya se listaron cinco de los seis paquetes y el que queda vacante para almacenamiento de combustible quedará para finales de este año. En total se contempla una inversión de 8 mil millones de dólares. De acuerdo a la Secretaría de Energía, la obra estaría lista en los próximos tres años. Y en un ratito, Yurie, te cuento de un adolescente de 16 años que se ganó 3 millones de dólares eliminando a 100 rivales. En un rato te cuento de qué se trata. A 100 rivales. Ahorita nos tendrás los detalles, mi querido Rodrigo Pacheco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.